Durante una sesión solemne, la 62ª Legislatura de Oaxaca, en compañía con el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda, y el gobernador de la entidad, Gabino Cue Montiagudo, develaron en el muro de honor del recinto el reconocimiento al Ejército Mexicano en el centenario de su creación. La leyenda incrustada es 2013 Centenario del Ejército Mexicano, honor y lealtad por México. El titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos, convocó a los mexicanos a fortalecer los vínculos de unidad para concretar los ajustes que requiere el país. Añadió que para lograr la grandeza de México, se requiere de que todos los ciudadanos, sin distingo alguno, hagan lo que le corresponde. Destacó que Oaxaca es un estado de invaluable capacidad crítica, por lo que se dijo conocedor de sus habitantes y se identifica con los mismos. Cienfuegos Cepeda manifestó también que el reconocimiento que le otorgó este jueves el Congreso de Oaxaca es una muestra de la lealtad de las Fuerzas Armadas del país a su lealtad franca a la sociedad y es un invaluable gesto que lo motiva a seguir coadyuvando en la seguridad de México. Por su parte, el gobernador Gabino Cue reconoció a nombre de los oaxaqueños la aportación de las Fuerzas Armadas a la estabilidad del país. Con imágenes de Antonio Aquino para MDM Televisión, Celestino Chacón.